Todo el mundo bailando, bailando, brincando Esa mujer me ha despidado el corazón Más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón emplastado, perdido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor ¡Corto amor! ¡Y que el olor no esté arriba! ¡Ay, corazón es mi nada! ¡Como duele, me duele mamá! ¡Ay, cómo me duele la mamá! ¡Ay, cómo duele, cómo duele el corazón! Cuando nos viene en tu lado, veré en mi vida Esa mujer que algún día dirás ¡Ay, ay, ay! ¡Como duele la mamá! ¡Ay, corazón es mi nada! ¡Ay, cómo duele el corazón! ¡Ay, cómo duele el corazón! ¡Ay, cómo duele el corazón! ¡A ver, dónde está el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Ay, cómo duele el corazón! Levanten los manos arriba, arriba, arriba Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazones privados Corazones privados Corazones privados ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Corazones privados Corazones privados Corazones privados Corazones privados ¡Arriba! ¡Arriba! Corazones privados 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 ¡Gracias!